El robo de las mascotas, ¿qué le pasaría a usted si de repente lo asaltan los delincuentes y en vez de robarle la cartera, el celular, le roban a su perro, a su gato o a su mascota preferida? Verdaderas bandas delictuales están detrás de este delito, nos lo cuenta Nacho Melo, muy buenos días. ¿Qué tal muchachos? Muy buenos días y lo que estamos viendo en imágenes es algo que se ha vuelto más frecuente de lo que usted cree, robo de mascotas. Vemos a una persona que utilizó un Napoleón para poder robar un perro, lo fuerza, ¿cierto? Completamente la entrada para poder llevarse a este perro. Y estamos hablando de estas mascotas que son nuestros compañeros, que son un integrante más de la familia. Nos acompañan en las vacaciones, los alimentamos, ¿cierto? Los limpiamos, hacemos todo tipo de cosas con ellos. Y finalmente uno ve cómo hay antisociales, que lo único que quieren es robarse a este integrante de la familia. Es parte de lo que nos sucede ahora en el sector oriente que ha aumentado el robo de mascotas. Bandas dedicadas exclusivamente a robarlas para cruzar estas mascotas, para venderlas en el mercado. ¿Quieres saber cómo operan? ¿Cómo hacen estos delitos? Ve a la siguiente nota. Son uno más de la familia, un hijo, una hija, un hermano. Cachorros, adultos, no importa la edad. Jugamos con ellos, nos emocionan. Nos dan rabia, nos dan alegrías, pero sobre todo nos acompañan. Los perros son el mejor amigo del hombre y de la mujer. Un integrante más de la familia, la cuido, la protejo, la alimento, la llevo al veterinario, todo. Uno lo trata como si fuese parte de su familia. Es todo para nosotros, pues ya pasó a ser como una hija más. Sin embargo, hay quienes no conforme con robar cosas materiales, se disponen a robar perros. Bandas exclusivamente dedicadas a robar y venderlos. Sería muy duro como familia que nos robaran a la perrita. La pérdida total para la familia, o sea, no veo mucha posibilidad de que la justicia haga algo. Ponga atención a esta cámara de seguridad. Muestra diferentes cachorros en una clínica veterinaria en San Pedro de la Paz. Los delincuentes vienen listos para robarse estas mascotas. Pero los 10 caniles eligen cuidadosamente qué razas van a robar. No lo pueden dejar al azar. Eligen las razas más caras. Schnauzer, que pueden costar más de 250 mil pesos. Y bulldogs franceses, que están avaluados en cerca de 600 mil pesos. Observe bien la parte superior de su pantalla. Y mire cómo estas tres personas caminan. Hay algo que les llama la atención de la camioneta. Pero siguen su trayecto. No se imagina usted que unos segundos más tarde, el sujeto de pantalón burdeo volvería a la camioneta. Y no para ver qué marca era el vehículo, sino que para sacar a un perro de su interior. Lo toma en brazos y se aleja del lugar, como si nada hubiese pasado. En plena luz del día podemos ver cómo este hombre se acerca a la banca. Pero no viene a descansar a esta plaza. Quiere robarse a este perro de raza Schnauzer. En solo cosa de segundos logra el hurto y se aleja para luego vender el animal en 250 mil pesos como mínimo. Mire bien estas imágenes. Y aprecia cómo este delincuente baja de su vehículo con un Napoleón en sus manos. Aquellas herramientas que sirven para cortar candados. Rápidamente actúa y maniobra para lograr traspasar la seguridad. Agarra la correa de un pitbull y comienza a forzar su salida del hogar. Algo que finalmente consigue. Como usted puede ver, los pitbull se venden en internet aproximadamente a 200 mil pesos. Miren la rapidez de los delincuentes en este video. La noche, afuera de un supermercado, hay un perro amarrado a una baranda. Esta es la mujer que comienza el robo y esta es su cómics. En solo cosa de segundos, le saca la marra y se roba el pelo. Un caso similar fue el de Canela. Mire esta cámara de seguridad. Se llevan a Canela en brazos, pero no son los dueños de Canela, sino que unos ladrones. Y les vieron la oportunidad de robar cuando no había nadie en casa. Si ustedes se fijan, la cámara de seguridad está ahí, en la esquina. Entonces justo capta desde aquí. Y aquí cuando aparece el tipo con mi perrita en brazos y las otras dos niñas, de hecho apretan acá para salir y se pierden después de la innovación. Mire en este video, en solo cosa de segundos, se roban a este perro sin que nadie se dé cuenta. Él se resiste y se resiste, pero la fuerza de los ladrones hace imposible la huida. No existen estadísticas respecto al robo de perros. Pero se estima que se roban cerca de 7000 al año. Ya veía usted las razas más robadas. Esta raza encabeza la lista de los perros más robados de los últimos años. Inicialmente fueron utilizados para apostar en peleas ilegales, pero ahora los adoptan por su carácter tierno y leal. Estos perros pueden ser adquiridos desde los 500.000 pesos hasta los 850.000 pesos aproximadamente. Es debido a esta característica que las bandas se dedican especialmente a robar esta especie. Esta raza es una de las seis mascotas más cotizadas por las mafias, según datos policiales. Son estos perros los ejemplares, aquellos que se utilizan para ser partícipes de concursos de exhibiciones, debido al pedigrí que contiene su sangre. La especie proveniente de China no es para nada agresiva y es ideal para aquellas personas que viven en departamentos pueden ser comprados por una cifra mínima de 300.000 pesos. Los pequeños chihuahuas tienen origen en México. No suelen crecer más de 22 centímetros. Son reconocidos por sus enormes ojos y personalidad. Su inteligencia y tamaño los hacen adaptables a cualquier lugar, incluyendo la ciudad y pequeños departamentos. Por eso es que la policía recomienda paseos, tanto en horarios como lugares transitados. Siempre, pero siempre, el arnés o la correa cuando lo saque a pasear, además de portar la placa de identificación. No pueden olvidar, por supuesto, el chip. Es súper importante que la mascota cuente con un sistema de identificación propio. Ya sea el chip, con ese chip nosotros una vez que la mascota es ubicada, podemos ver si efectivamente pertenece a la persona que puso la denuncia. No sirven las características físicas, no sirve fotografía. Y si alguno tiene dudas sobre los robos de perro, lo que no puede tener ningún cuestionamiento es que sí se venden perros en distintos portales. Basta indagar un rato por internet para darse cuenta. Mascotas, amigos, hermanos, hijos, compañeros. Los perros sin duda demuestran su tremenda fidelidad, acompañan a todos lados y lamentablemente hay personas que solo buscan un beneficio económico detrás de esto. El mejor amigo del hombre. Bien, muchachos, ustedes lo veían en la nota, la importancia que tienen las mascotas para todo Chile, porque están en todas las casas de los chilenos y de las chilenas, familiares, así se presentan. Son personas que finalmente son un integrante más de la familia. Y aquí, ¿por qué los roban? Porque hay bandas que se dedican exclusivamente a robar mascotas. Hay varios motivos. En primer lugar, para venderlos, ¿cierto? A estos perros de raza que veíamos que tienen altos valores, ya sea inscritos o no, pero tienen altos valores en el mercado, 600 mil, 700 mil, incluso los perros ya más finos, estamos hablando sobre el millón de pesos. En segundo lugar, para cruzarlos, para cruzarlos y tener más mascotas y de esta manera también mantener así un mercado. Y finalmente, hay muchas bandas que roban los perros, pero no para venderlos, no para cruzarlos, sino que para entregarle estatus al delincuente. Ellos publican que tienen un pug, un pack, como quieran llamarle, un Yorkshire, cualquier raza que sea de ese tipo, ellos la utilizan en las redes sociales y ahí se manifiestan ese estatus. Hay personas que han estado en contra de todo esto, han formado comunidad, han hecho grupos a través de redes sociales, más de mil personas. Estamos con la fundación de No Más Ruedo de Mascotas porque ellos nos quieren explicar qué es lo que ha pasado. Estamos con Enzo, estamos con Claudio, que nos van a decir qué es lo que pasa con estos robos de mascotas. Ellos tienen sus mascotas perdidas hace más de un año, producto justamente de que los encañonaron. Esto fue como un portonazo, pero finalmente fue la mascota la que les robaron. Enzo, Claudio, muy buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo más preocupante detrás de todo esto de este robo de mascotas? ¿Cómo les robaron a ustedes las mascotas? Mira, es tal como lo dices tú. El problema más grave es que es un portonazo, al fin y al cabo. Y como dices tú, comenta, es el secuestro de un integrante de tu familia. Es alguien que tú quieres, que vive contigo, que está contigo, que es parte de la familia. Vive día a día contigo, hace todo contigo. Entonces, es una experiencia muy traumática. No es simplemente que te roben un objeto de valor. Hoy en día tenemos un problema con la ley que los califica como un objeto. Que el que te roben a tu mascota tiene el mismo significado que te roban el celular, que te roben la billetera. Entonces, es un problema muy grave porque uno no puede cuantificar en pesos el valor de tu mascota. No puedes cuantificar en pesos el cariño que tiene hacia tu mascota. Y estábamos hablando también que hay una especie de vacío legal aquí detrás porque lo consideran cierto como objeto y por lo tanto no se puede hablar de un secuestro, sino que es simplemente un robo. Claro, las policías y el Ministerio Público se enfocan en que es un bien mueble. Por ende, no tiene un peso mayor o el hecho del delito. Solamente te roban un objeto de tu propiedad. Ahora, uno se siente, Claudio, muy vulnerable porque nosotros estamos aquí en el Parque Juan Pablo II. Hemos visto cómo pasean distintas mascotas a la hora de salir a la calle en el verano, ¿cierto? Que la gente lo saca a pasear en las mañanas o en las tardes, pero la vulnerabilidad está durante todo el día, ¿no? Sí, efectivamente. Buenos días a todos. Buenos días al panel. Efectivamente, el tipo de vida que nosotros tenemos acá en la ciudad hace que podamos no salir antes de las 7, de las 8 de la tarde cuando estamos en una mascota. Y en el invierno esto se acrecenta por el tema de la oscuridad, por el tema de las calles más oscuras en comunas como Ñuñoa, Providencia, Las Condes. Y, bueno, queda a merced de estas bandas que en el fondo están muy bien organizadas. Esto no es al azar. Ellos, como dice Enzo, habitualmente hacen un portonazo, roban un auto grande y sobre ese vehículo van moviéndose, van bajando por las comunas, arrasando con todo lo que piden en el camino y, obviamente, con el foco sobre los perros de raza. ¿Y cómo fue que te pasó a ti? ¿Cómo te robaron a ti tu mascota? Hace más de un año ya. Bueno, no sé si en el panel hay alguien que tenga perritos, pero... Sí, todos casi. Todos. Ya, bueno, comprenderán entonces el sentimiento. La verdad que es angustiante. A dos cuadras de mi departamento, en una plaza vecinal, donde la gente pasea a sus mascotas, un día miércoles, primero de febrero, ya estoy a poquitos días de cumplir el año, de la ausencia de Huicín, mi mascota, me asaltaron conversando con un amigo once de la noche, con gente en la plaza, en chala, short, y paró un auto, bajaron tres tipos disparando, o sea, disparando de inmediato, con lo que ahuyentó a la gente que estaba en la plaza y nos vimos enfrentados solamente nosotros y ellos, cara a cara, y me quitaron a mi mascota y sin piedad, sin mediar nada, simplemente, entrégame el perro o te mato. Ese es el tipo de modo operandi y frialdad con que ellos operan y obviamente uno no tiene otra alternativa que hacerlo, aunque creo que va a ser un momento en que alguien va a decir que no lo va a entregar y probablemente tenga un desenlace fatal. Ojalá eso no pase, pero los vacíos legales que hoy día existen hacen que ese tipo de cosas puedan ocurrir. Tú no lo encontraste, Claudio, a tu perro. María Luisa, la verdad que me he movido cielo, mar y tierra, no encontré a mi perro, encontré a los delincuentes. Al igual que Enzo, como víctimas hemos sido bastante osados, hemos hecho nuestras investigaciones por nuestra cuenta, porque aquí también existe una falta de empatía con las autoridades con respecto a este tema, tanto policías como fiscalías. A ti te pasa que te roban tu perro y te van a preguntar cuánto vale y te lo van a tratar igual que un celular y la billetera que te robaron. Por lo tanto, esa falta de empatía hace que las víctimas salgamos a la calle a buscar y a investigar. Y nosotros dimos con los delincuentes, dimos con ellos, Enzo también dio con los delincuentes, actuamos en conjunto y los tuvimos en la cárcel seis meses. Ay, qué bueno lo que tú pudiste hacer, Claudio, qué bueno entonces la situación que tú pudiste hacer, que los encontraron, que fueron a juicio, precisamente estamos con Milenko, veterinario, porque queremos poder proteger a nuestras mascotas. La mayoría de aquí tenemos nuestros perritos que adoramos, que son un integrante más de la familia y por lo mismo, comenzar preguntándote, Milenko, ¿sirve el chip para poder encontrar los que uno les pone? Porque hay otras personas que dicen, no, duele mucho, no es bueno. El chip, ojalá que todas nuestras mascotas tengan un microchip, ya para que podamos identificar nuestros perros y aunque el ejemplo no sea muy bonito, la idea es que pase a ser un poco el microchip como lo que es la patente en un auto. Ya que el microchip va a tener un código de barra, esto lo vamos a introducir en una base de datos y vamos a poder saber quién es el dueño del perro. Por ejemplo, los perros más robados los tenemos acá en el estudio, estamos también con la Fernanda y con Franco, tienen un bulldog, hay un bulldog francés, un pug, etc. Pero el chip, ¿en qué puede llegar a servir? Porque tú tienes que llevar al perro a la veterinaria para poder ver precisamente de quién es el perro. Bueno, pero eso es bastante sencillo porque ahora todas las veterinarias tienen lector de microchip, que acá tenemos uno. Pero el que roba hasta sabe que está robando un perro que puede tener chip, ¿a quién lo va a llevar? Pero es que... Porque puede ser que el perro esté perdido o el perro esté robado. Ah, en ese caso. Y si tú vas a comprar un perro, por ejemplo, puedes pasarle el lector de chip y vas a ver que te están vendiendo un perro robado. Oye, eso también es buen dato, porque la mayoría de estas bandas lo que hace es vender los perros, entiendo, en ferias libres o por internet. Exactamente. El llamado a no comprarlo de esta manera. Claro, la gente ahí sabe que está comprándolo a la mala. Bueno, pero es que acá hay que hacer un llamado que ojalá todas las personas compren un perro que esté registrado en el Kennel Club de Chile, porque de este modo tú vas a tener un certificado, una declaración de origen donde indica quién es la persona que crió a este perro, quiénes son los padres y quién lo compró. Te puedo hacer una pregunta ya que tenemos a Franco y a Fernanda aquí que ellos están con sus perritos y tengo un bulldog que es Diego. Ahora, a mí me lo regalaron, entonces no sé el tema de los precios y yo sé que son perros muy caros, pero particularmente los animalistas no nos tienen que decir qué pasa cuando se pierde un perro porque la verdad es que uno se vuelve loco, ¿cierto? Ahí está Diego. Ahí está Diego. Estoy durmiendo a esta hora, no me despierte, por favor. A esta hora estás durmiendo así, se lo prometo. Voy a seguir durmiendo. Ahí está Diego en pantalla. Mira, lo más importante es que cuando se pierde un perro, ojalá al tiro dar, hacer una denuncia de robo en carabineros de que el perro se perdió, ya para que quede la constancia de robo. Y publicar, obviamente, el número de microchip en todas las redes sociales para que la persona que encuentre o que le vayan a revender este perro mediante el número, sepan quién es el dueño anterior, o sea, la persona que le robaron el perro. Claro, pero en la familia la impotencia más grande puede explicarle los niños no entienden. Bueno, que es súper, lamentablemente esta es una súper mala moda el robo de los perros, pero es súper, súper difícil explicarle a los niños. Ahora, hay muchas personas que le han robado a los perros y los han recuperado. ¿Los han recuperado? Los han recuperado. Y en materia de precaución en la mañana, ahora como hace calor, por ejemplo, a los bulldogs u otros perros, a la mayoría de los perros no hay que pasearlo a la hora de almuerzo y también el tema del sol le hace daño. Exactamente. En la mañana que hay menos gente y en la noche que hay menos gente los roban más también. Claro, pero mira, las recomendaciones más importantes para evitar el tema de los robos de perro es, si tu perro no tiene fines reproductivos, ojalá tenerlo esterilizado, porque muchas veces cuando te roban un perro de raza, te roban un bulldog, es para reproducirlo y seguir vendiendo cría de manera ilegal sin papeles. No metí de la... Ya, y lo otro, que todos los ejemplares tengan microchip. Ya, esos son unos buenos datos los que tú nos estás dando, Milenko, y las razas que estamos viendo en estos momentos, como tú decías, Nacho, son las que más se roban, las que más quieren los delincuentes, así que si usted tiene cualquiera de estos perritos, también tenga mucha precaución, porque son las que más quieren la gente. ¿Qué, Vitoco? Lo otro que está pasando también es que los roban y después cobran recompensa. Sí, también eso está... A una vecina le pasó eso y después se dieron cuenta que la persona que le había entregado era la misma que le había robado el perro a otra persona ahí mismo. No, exacto. Vitoco, y uno desesperado va y claro, lo primero que hace es uno caer y... Ahora, ¿cuánto puede, por ejemplo, vamos por las razas y cuánto podría costar un perro de estos mil años? Bueno, mira, los valores es súper relativo. Yo siempre digo, más que el valor de cada perro, es el valor sentimental que uno tiene hacia cada mascota. Yo tengo clientes que igual le han robado mestizos y también le han cobrado un secuestro para el perro. Por ejemplo, el bulldog, ¿cuánto cuesta? Bueno, como veíamos en el reportaje, aproximadamente valen aproximadamente 600 mil pesos, pero como te digo, todos los valores pueden variar si son hijos de campeón. ¿Y en la feria cuando la gente lo va a comprar? A veces puede ser que tú encuentres un perro que vale 300 mil pesos, pero obviamente un perro no debería valer eso si es un bulldog, pero ese perro si es robado, si vale eso. si te ofrecen un bulldog por 300 mil pesos, es robado. Lo más probable es que sí, pero la única manera que tú dices para asegurarte que el perro no es robado es que tenga una declaración de origen del Kennel Club de Chile. Ahora, independiente que estos son los perros más robados de todos, los que no son de raza también se los están robando. También se los están robando. Y como dice, evitó contra otras cosas por la recompensa. Exacto, por la recompensa. Bueno, pero es que ese ya es un tema más difícil de controlar. Lo que nosotros deberíamos tratar de controlar es la crianza clandestina de ejemplares. Ya, oye, y en este caso, bueno, ahí estamos con Pug, tenemos también un bulldog francés, todos los ejemplares que están acá son ejemplares que se están robando hoy día, que tengan las precauciones cuando salgan. En la mañana o en la noche cuando usted salga a pasear a su perro, hágalo acompañado, ojalá y en un lugar donde haya más gente para que no lo puedan asaltar. Bueno, aquí vamos a mostrar que todos estos perros están microchipeados para que vean. Es bastante fácil, no hay una medida de precaución. Sí, suena el pitito y aquí sale un código de barra. No sé si se alcanza a ver ahí en... No es que... Sonó, sonó acá. Ahí está. Ahí, ahí está. Acá, esta cámara, para acá. Ahí está. Ahí está el código. eso entra en una base de datos y ahí tú puedes saber quién es el dueño del perro.